El presidente de Jóvenes Nacional, Miguel Céspedes, haya decidido que esta delegación represente al noreste en este evento. Solo se hicieron 12 eventos a nivel nacional y de estos 12 eventos nosotros fuimos seleccionados esta delegación para ustedes, para traer este evento que es muy importante, ustedes van a ver las conferencias. Les comentaba ahorita los medios de comunicación, realmente chavos, yo sé que hay talento, hemos estado a lo largo y ancho del país dando conferencias, dando paneles, dando talleres y en verdad existen muchos, pero muchos chavos que pueden ser los futuros mercadólogos del futuro o los futuros Lady Matemáticas. Talento realmente existe, talento realmente hay, solamente chavos necesitan enfocarlo. Vemos que existe el talento, pero pues bueno, nos gusta de repente estar viendo La Rosa de Guadalupe o realmente estar escuchando a Maluma, irnos de copita el fin de semana. Entonces, realmente chavos, un emprendedor debe de hacer sacrificios, debe de ser muy disciplinado financieramente, debe de ser tolerante a la frustración, chavos. Entonces, eso es lo que realmente venimos a platicarles en este foro regional. Que no hay trabajo para todos, a pesar de que Saltillo tiene grandes plantas, grandes empresas y sobre todo grandes empresarios, vemos como todos los graduados que van a ser en un futuro no van a encontrar cabida en todas las empresas. Entonces, deben de ustedes generar el autoempleo, deben de generar ustedes sus propias empresas. Si se manejan dos o tres idiomas, las puertas nunca están cerradas. Entonces, yo les invito a aquellas personas que realmente quieren estudiar, que quieren dedicarse a hacer trayectoria en una empresa, quémense la pestaña realmente estudiando. Dedíquenle, aparte de estar en la escuela, dedíquenle horas en la casa de estudio, porque, pues bueno, las empresas realmente están buscando a los mejores promedios, los primeros lugares, a los jefes de grupo, a los capitanes de los equipos. ¿Por qué? Porque traen otro chip, traen otra forma de pensar. Entonces, los invito a que realmente ustedes sean parte de ese cambio. Si no quieren trabajar en una empresa, generen empleo. Pero nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Entonces, en nuestras manos está generar el cambio, en nuestras manos está realmente escoger a nuestros gobernantes y, bueno, sobre todo echarle muchas, pero muchas ganas, porque nosotros somos los artífices de nuestro propio destino. Hoy, nuestros jóvenes en nuestro estado hemos entendido que no solamente podemos ser empleados saliendo de la universidad y teniendo una preparación académica, sino que podemos ser empleadores, que teniendo un sueño, con mucha visión, con mucha dedicación, yo estoy seguro que a los de los presentes no les gusta ni Maluma ni nada de eso. Se puede llegar a mucho. Y se puede llegar a tener una empresa y tener trabajadores dependiendo de ustedes. Me es grato declarar formalmente inaugurados los trabajos de la Convención Jóvenes Industriales Canasí Tradición Empresarial 2016, Con la certeza de que los jóvenes y los emprendedores que hoy nos acompañan serán los futuros empresarios de Coahuila. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a todos.